¿Sabías que la sociedad medieval utilizó diferentes medios de comunicación social en función de los cuatro tipos de necesidades que a este respecto tenían? Esto es, emplearon el libro para la comunicación intelectual y difusión del pensamiento humano, el documento para la comunicación jurídica, la moneda para la comunicación económica y la inscripción para la comunicación publicitaria. Sí, así es. La sociedad medieval ideó un nuevo mecanismo de marketing para dar voz pública a los más diversos mensajes con la intención de llegar al mayor número de destinatarios posibles dentro del contexto en el que eran realizados. De ahí que podamos definir las inscripciones medievales como cualquier testimonio escrito en orden a una publicidad universal y permanente. Sí, como veis, hasta la llegada de la última revolución tecnológica, donde ha surgido la comunicación digital a través de la red, la sociedad ha contado con cuatro recursos para fijar el lenguaje en función de las necesidades comunicativas con que se ha encontrado. Estas se han mantenido con sus correspondientes adaptaciones hasta la actualidad. ¿Qué te parece? ¿Habías pensado en ello? 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 ¿Habías pens